Desde hace algunas semanas tomó fuerza el rumor que asegura que Juan Gabriel en realidad continúa con vida y que en los próximos días reaparecerá en público. De acuerdo con las declaraciones de Joaquín Muñoz quien fue su manager y amigo, el 15 de diciembre es el día elegido por el divo de Juárez para regresar de la muerte, sin embargo, recientemente salió a la luz una entrevista que niega lo referido por Muñoz. Sonia Magaña, quien trabajó durante un tiempo con el cantautor, concedió una entrevista para el programa Hoy, en donde opinó lo que piensa sobre los rumores. Lo que Joaquín dice es algo que no tiene sentido. El nunca se prestaría a hacer una cosa así, esconderse de su público, hay que recordar que Sonia fue uno de los testigos que presuntamente estaban en casa el día en que el divo de Juárez perdió la vida. Asimismo, entre las personas que creen que Juan Gabriel sigue con vida está la periodista Marta Figueroa, pues dice tener pruebas que un hombre le entregó aunque no reveló su identidad, me enseñó documentos que prueban que nadie, en ninguna parte, vio el cuerpo de Juan Gabriel. Y como Iván, hijo del cantante, le dio trato especial a la urna. Como la urna de Los Ángeles no es la misma. Como en la frontera de Ciudad Juárez hubo un problema con los restos de Juan Gabriel y nadie dijo nada nunca. Y eso me hace pensar que Juan Gabriel sí se pudo haber escondido. Al respecto, la abogada del cantante, Silvia Urquidi, reveló al matutino que todo el material que se está mostrando a los medios se trata de cosas que fueron robadas del domicilio por Hugo Oled, un fan de Juan Gabriel quien se encargó de venderlas. Sin duda, quedan muchas cosas por responder, pero la fecha en que presuntamente se revelará la verdad avanza, solo faltan cuatro días. Con información del debate, YouTube y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.